hola amigos colegas y seguidores nomismáticos seguidores de mi página de facebook y mi canal de youtube en esta ocasión continuaremos hablando de extranjeros presentes en la nomismática cubana en el vídeo anterior hablamos del generalísimo máximo gómez en esta ocasión hablaremos de ernesto guevara de la serna más conocido como che ernesto che guevara al igual que máximo gómez el che está presente en la nomismática y en la historia de las luchas libertadoras de cuba pero este vídeo hará alusión a la presencia de su imagen en monedas billetes y medallas en el año 1983 es lanzada la primera serie de billetes de estrés del banco nacional de cuba con la presencia en el facial de la imagen más conocida de ernesto che guevara en su reverso también aparece el che pero en esta ocasión haciendo alusión a lo que llamaron el trabajo voluntario este formato este diseño se mantuvo hasta el año 1985 aquí tenemos un ejemplo de ello que vemos el facial y ahora le mostraremos el reverso donde la presencia del che está tanto en el anverso como en el reverso también la doble moneda es decir los pesos convertibles está presente la presencia de ernesto che guevara en el año 1994 hacen un lanzamiento de estos billetes convertibles en su reverso solo es colocado una estrella el número 3 la descripción de pesos convertibles y el escudo nacional aquí hay una presencia un ejemplo de esta de esta moneda que aún continúa en circulación ya para la década del 2000 el reverso de los billetes convertibles es modificado y se coloca un dibujo aleórico la batalla de santa clara donde el che o ernesto guevara de la serna tuvo una gran participación de aquí un ejemplo de lo que le veníamos diciendo del reverso modificado para el año 1995 cambia el modelo del facial donde es desplazado hacia la izquierda la esfigia o la imagen del che colocado en el centro número 3 con la descripción y algunos detalles lo más característico este billete es la coloración que toman este billete así son coloreados los demás las demás denominaciones tanto en el frontal como en el reverso miren acá el reverso se mantiene la presencia del che en el corte de caña y es modificado haciéndole un borde de color azul y la coloración característica que les hablé anteriormente aquí les muestro uno de esos billetes los cuales ya les expliqué que fueron coloreados ya para la década del 2000 hay una tirada en el 2004 donde se modifica nuevamente el facial en esta ocasión la imagen del che es desplazada hacia la derecha se mantiene el número 3 pero el detalle es que ya no es banco nacional de cuba sino banco central de cuba donde ponen el logo y existe una imagen tras luz de celia sánchez encima del año y en la parte izquierda así es también modificado el reverso donde se mantiene la presencia de ernesto guevara en el corte de caña pero al ponerle la imagen tras luz hay un espacio en blanco hacia la derecha y la leyenda la república de cuba aquí en esta ocasión les muestro un ejemplo del billete del cual hacíamos alusión y estábamos hablando y como pueden ver esa lista negra es un sello de seguridad como habíamos dicho colegas y seguidores le íbamos a enseñar una muestra también de la medallística o de la moneda donde aparece la imagen del che tenemos por ejemplo esta que es una moneda de 3 pesos 1992 en el facial aparece la imagen del che con la frase patria o muerte y en su reverso el escudo con el valor de la moneda este es uno de los ejemplos que han hecho varias ediciones también está esta del 2002 y una más del 92 y a modo de culminación de las monedas aquí tenemos una otra más que le vamos a mostrar pero esta es alegórica a la fecha que se ve allí como pueden ver ahí y apreciar la imagen del che es una conmemorativa con el valor de un peso esto fue una tirada que se hizo en recordación o en memoria a las fechas independentistas de misión internacionalista en áfrica y demás no podemos pasar en alto la presencia en las denominaciones de los billetes de cuba de la firma del che de la banca de cuba de la banca de cuba de la banca de cuba esto ha sido el pequeño vídeo continuación del anterior donde mostramos la presencia de un argentino Ernesto Che Guevara de la serna en la nomismática cuba como siempre le agradezco la atención le deseo que Dios me los bendiga que tengan un maravilloso día denme un like compartan el vídeo opiniones preguntas y respuestas siempre somos como he dicho en otros vídeos un eterno aprendiz ustedes nos obligan a estudiar para tratar de satisfacer sus necesidades de conocimiento visiten mi canal visiten mi página suscríbanse muchas gracias hasta el próximo vídeo